generación de los mismos de estos anuarios 2021 para poder tener estas situaciones que, como les digo, tenemos que tener estos acotaciones, años pandémicos, disminución en la notificación convencional y especial y lo que refiere sobre todo también para el seguimiento mismo de los casos. La información de la vigilancia convencional que pues se realiza como se los comentaba en más de 25 mil unidades y cómo surge y cómo ha evolucionado a partir de una hoja de consulta diaria, presunción médica, la información proviene de la misma unidad médica, recuerden el tema de calidad del dato en donde se llenan los formatos, posteriormente el proceso cuando pasa a validación por la jurisdicción sanitaria, posteriormente un proceso más en validación de información a nivel estatal hasta que llega a nivel federal donde concentramos y analizamos la información para la generación de los panoramas de estas enfermedades. Todos casos, todo caso de primera vez de brucelosis, además de la notificación semanal, se debe efectuar un estudio epidemiológico. El estudio epidemiológico es la herramienta, es el elemento técnico que nos permite a nosotros poder generar y conocer las características de la enfermedad, los datos de la unidad, los datos del paciente, los cuadros clínicos, los factores de riesgo y finalmente pues las pruebas de laboratorio hasta su conclusión. La coordinación es un tema. Creo que la pandemia nos ha enseñado dos temas. Uno, comunicación efectiva. Dos, coordinación. Y tres, finalmente verlo reflejado en una acción que mejore la salud global, la salud poblacional, pero también la salud individual partiendo de estos determinantes. Nosotros tenemos el boletín epidemiológico. Como ustedes saben, este año tenemos 52 semanas epidemiológicas. Existen años, por ejemplo, el año 2019 que tuvo 53 semanas epidemiológicas, donde semanalmente estamos nosotros generando los casos por entidad federativa, en este caso el cuadro de la zoonosis, hasta la semana epidemiológica correspondiente. Y ahí es donde nosotros vemos descrito por entidad y por sexo en términos de acumulados y semanales para poder ir teniendo estos panoramas. Definitivamente estos elementos técnicos son herramientas que nos permiten a nosotros tomar decisiones, estar en contacto con las entidades federativas para ver cuáles son las acciones. Creo que es importante mencionar dos temas antes de finalizar. Uno, la voluntad hacia los temas de los recursos de los programas, desde el recurso y desde el capital humano que tiene que ver, porque en ocasiones nosotros vemos que existen un responsable estatal que ve seis o siete programas y entonces de acuerdo a las prioridades de cada entidad con el enfoque de riesgo es el manejo que se le dan. Pero hemos visto también cómo, de acuerdo a la situación epidemiológica prevaleciente, ya sea en la entidad o en la región, en ocasiones se enfocan y descuidamos algunos de otros programas. Entonces definitivamente creo que Bruselas es un reto muy importante en donde nosotros tenemos que favorecer mucho esta toma de decisiones, esta comunicación, esta información que permita tomar acciones, pero sobre todo vinculantes, vinculantes y sostenibles en regiones que tenemos. México tiene a través del programa mapeadas áreas específicas donde con programas de acción intensiva pues vamos a poder tener un mejor efecto. Entonces finalmente pues estos son los datos que nosotros tenemos en epidemiología. Quédense con estos tres datos, recuerden estos tres mapas que les presenté año 20, 21 y 22, el tema Sinaloa, 22 Tlaxcala, Guerrero, Coahuila, los temas que tenemos que ver y no olvidemos los temas fronterizos también y estas zonas que tenemos ya identificadas geográficas donde se da la comercialización de estos productos y con el enfoque de riesgo hacia las poblaciones antes mencionadas. Nosotros estaríamos terminando la participación con esta última diapositiva, no sin antes agradecer la oportunidad y sobre todo pues este esfuerzo y este mes que se conmemora. Creo que es muy importante rescatar las vinculaciones, los esfuerzos interinstitucionales y finalmente los esfuerzos institucionales que estamos teniendo con Senapresi. Creo que a través de la coordinación de la vinculación es que vamos a poder lograr una transformación que es lo que se está requiriendo para el país. Yo quiero agradecer a las entidades federativas conectadas, reconocerles el esfuerzo que han realizado en estos tres años pandémicos porque muchos han tenido y voy a utilizar una frase muy coloquial que aprendí en el estado de Jalisco porque literal han cargado la virgen, tirado los cuetes y organizado las celebraciones. Han estado en múltiples temas y sin embargo se han mantenido el tema. Creo que en este momento en donde la intensidad que así lo permite por el comportamiento en olas de la COVID es un momento de concentración y de revisión de análisis situacionales de los programas de acción de las enfermedades en vigilancia acompañadas de recurso y capital humano, económico para movilidad, gasolina, transporte, gasto de operación en general, análisis de información y toma de decisiones. Creo que no somos entes aislados, epidemiología en sus dos componentes, información laboratorio que es el siguiente tema y programa con la vinculación y acompañados con las entidades federativas con enfoque de riesgo, pues va a ser la forma en la cual nosotros vamos a tener que lograr esta transformación. Muchísimas gracias y yo le quiero agradecer y quiero reconocer todo el esfuerzo que hace la doctora Verónica Gutiérrez Zedillo, que tengo más de 15 años de conocer a Verónica desde que yo egresé como especialista por todo el amor que hace al rescate de la zoonosis y los temas que trabajamos de forma vinculada. Pues les quiero enviar un saludo desde la Dirección General de Epidemiología y agradecer este apoyo, esta vinculación y este trabajo transversal que realizamos en conjunto. Muchas gracias y esperemos que pronto tengamos norma oficial mexicana por todo el esfuerzo que se ha trabajado a lo largo de varios años. Muchas gracias. Saludos. Gracias, doctor Cristian. Y un saludo muy afectuoso también de parte de sus servidoras para usted. Gracias. Gracias, doctor Cristian. A continuación, el químico Eduardo Jiménez Sánchez, jefe de laboratorio de brucelosis del INDE. Adelante, químico. ¿Qué tal? Buen día a todos. ¿Me confirman si pueden visualizar la pantalla? Sí, se ve. Ay, perdón. Es que no sé si... Sí, ahora la podemos ver. Ahora ya. Sí, bien. Está bueno. ¿Qué tal? Buen día a todos los participantes. Antes, agradecer a los organizadores de este evento, OPS, Panaptosa, CENEPRESE. Doctora Verónica, muchas gracias por la participación. En este abordaje integral de la brucelosis, ahora es el paso para el laboratorio en conjunto. Yo les voy a hablar, ya mis compañeros hablaron sobre la parte del programa de epidemiología, cómo está participando. Ahora hablemos cómo está en el contexto de una salud y cómo participamos la parte del laboratorio. Les voy a dar algunos datos importantes de lo que realizamos en la parte del laboratorio. No sé si me permiten un segundo. Yo tengo el control de la diapositiva, ¿correcto? Listo. Bueno, empezaré con algunos datos importantes. Ya hablamos de lo que es la zoonosis más importante. Tenemos unos datos de los casos que se presentan. Yo me voy a asociar más al laboratorio. Algunos datos que tenemos es que de los casos de brucelosis, el 73% requiere o fue diagnosticado como brucelosis con pruebas de laboratorio asociadas. Este dato que voy a tomar aquí lo voy a retomar más adelante. Es muy importante. Tenemos un estudio poblacional sumamente importante que nos da los casos para determinar las pruebas que vamos a emplear. Tenemos una seroprevalencia. En 1992 tuvimos la oportunidad de evaluar todas las regiones de nuestro país y el dato importante es este 3.42 de seroprevalencia. Estos anticuerpos son los que están circulando probablemente en este momento. En México, los criterios de diagnósticos asociados, tenemos un diagnóstico presuntivo. Empleamos una prueba que es rosa de bengala. Esta es nuestra prueba TAMIS y tenemos que tener pruebas confirmatorias. Las pruebas confirmatorias son el aislamiento, desde luego, el aislamiento, pruebas de aglutinación estándar, pruebas de aglutinación 2-mercaptoetanol y tenemos algunas otras pruebas confirmatorias como fueran ELISA, ELFA, PCR, incluso inmunocromatografía, CUMS. Aquí incluimos la PCR en tiempo real recientemente. Sin embargo, las que están en nuestro marco analítico y son las que nos dan un buen resultado son estas que les presenté hace un momento. En un momento más las voy a retomar. Nosotros como Laboratorio Nacional de Referencia tenemos varias atribuciones. Una de las más importantes es la identificación y biotificación de cepas circulantes. Nosotros realizamos la identificación y biotipificación mediante las pruebas convencionales, las pruebas de microbiología clásica con la susceptibilidad de colorantes. Usamos fagos, algunos sueros monoespecíficos. También usamos la evaluación y validación de pruebas de laboratorio. Todas las pruebas que circulan en nuestro país pasan con nosotros para verificarlas e incluso validarlas y darlas a conocer a la red de laboratorios. O bien, algunas que se venden en el privado también pasan por nuestra verificación. También hacemos el control de calidad de nuestra red de laboratorios. Somos su proveedor de ensayos de aptitud. Proveemos también controles y material de referencia, cepas control, antígenos y estandarización de antígenos. Esta es la parte más importante. Nosotros actualmente estamos trabajando para dejar en desuso las reacciones febriles, al menos para el diagnóstico de brucelosis, ya que nos ha dado un valor diagnóstico demasiado bajo, 82-67%. Nosotros tenemos que implementar. De hecho, llevamos años tratando de implementar en todas las regiones que se use el rosa de bengala. También estandarizamos los antígenos, como les comentaba. Usamos un patrón internacional para la estandarización de estos antígenos de la OMS. Trabajamos con unidades internacionales para esta estandarización y estandarizamos los procedimientos que transferimos a nuestra red de laboratorios. Ya hablamos de esto. Este es nuestro algoritmo diagnóstico. Ya nos explicó el doctor Christian cuáles son la definición operacional de caso sospechoso. Caso probable, aquí es donde se incluye el rosa de bengala y el caso confirmado, donde se emplean estas pruebas confirmatorias que les mencioné hace un momento. Bueno, ya las conocen. Si hay alguien que no las conoce aún, esta es la prueba de aglutinación rosa de bengala que identifica anticuerpos totales, una aglutinación que nos permite a una titulación. Nuestro valor diagnóstico está en 100 unidades internacionales, que equivale al título 1.80 en la prueba SAT y 2 mercaptoetanol. Tenemos una gran cantidad, bueno, asumimos una gran cantidad de casos crónicos o incluso la asistencia tardía, por lo cual empleamos en paralelo las pruebas SAT y 2 mercaptoetanol. Y cualquiera de las dos pruebas nos puede dar un caso confirmado. También hacemos el seguimiento del paciente de brucelosis en tres puntos importantes, cuando menos el monitoreo de 180 días después del término del tratamiento para ver si hay alguna residiva o reinfección, ya que es muy común en nuestro país. Tenemos este dato, ¿no? Del 20 al 30 por ciento de los pacientes desarrollan una brucelosis crónica. Hay algunos casos clínicos importantes que me voy a tomar comentarles. Por ejemplo, en este caso, donde la reinfección es muy típica. Aquí hay que asociarlo, sabemos que las recaídas en brucelosis son comunes por una falla terapéutica o bien desapego al tratamiento, pero también tenemos un punto muy importante que es la reinfección. Los pacientes conviven, vaya, en la misma región donde se encuentra asociado el factor ecológico, donde tenemos pues los mismos animales enfermos o el mismo consumo de productos. Entonces tenemos una gran tasa de casos de reinfección en los primeros días, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, 200 días, digamos, 8 meses después, una reinfección de un caso. Por eso es importante que nosotros estemos monitoreando estos casos. Tenemos otros casos en el que los resultados de pruebas de laboratorio nos arrojan que hay presencia de anticuerpos, pero no logramos confirmarlos hasta que se les realiza el cultivo. En otros casos donde el cruce antigénico es importante, hemos tenido casos de ocrobato unantropia en casos de pequeños o algunos pacientes inmunocomprometidos. Todo esto lo llevo a que es importante realizar el cultivo, que es lo que les voy a mencionar. También hemos tenido casos muy aislados, muy particulares, donde hemos detectado Bruselas canis. En nuestro país no tenemos reportado Bruselas canis, sin embargo, es un caso particular asociado a los factores epidemiológicos donde, bueno, es un veterinario que convive con perros. Esto es importante porque de aquí las cepas que están circulando. Detectamos Bruselas abortus en algunos casos, esta es la segunda causa, el segundo agente causal más importante. Bruselas suiz, que les comentaba también, en unos casos de porcinos. Entonces, estamos monitoreando constantemente cuáles son las cepas que están circulando en el país. De aquí la importancia del evocutivo. Aquí en la lucha contra esta enfermedad, el laboratorio ha reactivado, y digo reactivado porque durante muchos años lo hemos realizado, pero ahora queremos reactivar la búsqueda intencionada de estos agentes para ver cuáles son las cepas que están circulando, cuáles son incluso los biotipos que están circulando. En nuestra red de laboratorios de salud pública está enfocada, hay una normatividad, como ya mencionamos, la NOM 022, y de ahí desprende nuestros lineamientos para la vigilancia por laboratorio de la brucellosis. Tenemos la red de laboratorios, tenemos una red muy sólida, todas las entidades federativas, 31 estatales y una reciente que es la Ciudad de México, serían 32, pueden tener o tienen todos los mecanismos para realizar estas pruebas de laboratorio. La forma en la que las realizan son sus laboratorios locales, incluso en cada entidad federativa ellos tienen una red de laboratorios con hospitales, mancos de sangre, donde hacen una prueba tamiz, una prueba rosa de bengala, la refieren al laboratorio estatal para realizar las pruebas confirmatorias SAT y 2 mercapto y pueden realizar el aislamiento primario. Algunos estados lo realizan y si no, nos lo refieren a nosotros como laboratorio de referencia para realizar el aislamiento y la identificación o bien la confirmación de cepas. Les comentaba en nuestra red de laboratorios, actualmente todos tienen este mecanismo para realizar la determinación de anticuerpos por las pruebas rosa de bengala, aglutinación, SAT y 2 mercaptoetanol. En todo el país es importante mencionarles que aunque hay algunos estados que a lo mejor tienen baja prevalencia, hay que recordar que la brucelosis, además de ser una zoonosis, es una enfermedad transmitida por alimentos. Entonces en algunas regiones donde se ha luchado mucho contra la erradicación de este patógeno, no podemos controlar muy bien el movimiento de alimentos contaminados. Nuestros estatales, como les comentaba, nosotros les damos un proveedor de ensayos de actitud, también los capacitamos y recientemente estamos implementando tecnovigilancia, ya que nosotros solo fabricamos el antígeno como referencia. Se ha descentralizado desde hace algunos años la producción de este antígeno al sector privado. Sin embargo, para que ellos lo puedan realizar el privado, tienen que pasar por nosotros para la validación de ese kit diagnóstico que cumple y entonces nosotros lo recomendamos o bien está disponible para la red de laboratorios y de manera pasiva ellos están implementando la vigilancia de este reactivo que esté funcionando correctamente en comparación con nuestro antígeno de referencia que les proveemos. Esto es lo de las primeras partes que estamos haciendo como tecnovigilancia. También es importante mencionarles que en nuestros laboratorios, el laboratorio nacional de referencia y nuestra red está certificado con estándares internacionales, nuestros métodos están acreditados con 15189, serología y cultivo. En nuestra red de laboratorios, les comentaba también de la parte del aislamiento. Hemos reactivado esto desde 2017 y ya tenemos un número importante de aislamientos para ver qué es lo que está circulando. Tenemos Bruselas melitensis, que es lo que hemos reportado a lo largo de los años. Suiza abortus, melitensis y abortus, melitensis y abortus, melitensis y abortus, melitensis, que es lo que está circulando en el país. Sin embargo, queremos intensificar para ver cómo es que estamos relacionados con estos patógenos, estas cepas que se están aislando. Importante porque el cultivo, bueno, el diagnóstico temprano de la enfermedad, también podemos detectar casos crónicos donde la enfermedad ya no es detectable por anticuerpos, al menos las pruebas que tenemos. Diagnósticos focalizados cuando ya están en algún órgano alojado. Recientemente, como hemos mencionado, ha habido un cambio en el esquema de tratamiento de antimicrobianos. Entonces, también es importante evaluar la susceptibilidad de estos antimicrobianos de manera in vitro. También implementamos las directrices de diagnóstico con esta parte de la investigación. Es decir, si hay cepas que están circulando que no sabíamos o que ya no pueden responder a nuestra serología, habría que implementar un nuevo método o implementar nuevas pruebas de laboratorio que sí puedan identificar, por ejemplo, cepas rugosas. Hemos tenido algunos reportes en nuestro país vecino, Estados Unidos e incluso probablemente aquí, ha habido algunos casos por un error o una inoculación de cepa vacunal, que son cepas rugosas que no podemos identificar por nuestra serología. Entonces, derivado aquí de estas directrices en el diagnóstico, la vigilancia epidemiológica, esa es la parte que hace el laboratorio, contrarrestar y complementar la parte en la que nosotros tenemos que estar identificando cuáles son las cepas que circulan. Finalmente, bueno, esta fue una breve explicación. Yo voy a concluir con esta diapositiva en el que, en el contexto de una salud, es muy importante reconocer o identificar si estas cepas que tenemos reportadas en la literatura aún son las que están circulando o en qué cantidad. Recordemos que tanto nuestra parte complementaria, que ahora es en la Zika o Zagar, tendrá que estar determinando cuáles son las cepas que están circulando porque las campañas son dirigidas a las cepas que se identifican. Y bien, si nosotros estamos identificando estas cepas, deben estar circulando en el país. Y las que les comentaba hace un momento, que aún no tenemos identificadas, pero pueden estar circulando. Recordemos que en estos cambios ecológicos debe haber un cambio en el que podemos implementar. Y desde luego que la parte de COFEPRIS, nuestra parte de determinación en alimentos, para ver qué es lo que podemos implementar en conjunto. Finalmente, bueno, les agradezco la participación y los esfuerzos interés de la zoonosis para que entonces podamos trabajar en conjunto la parte del laboratorio. Recordarles que no somos entes aislados, tenemos que trabajar en conjunto para el contexto en una salud. Muchas gracias. Gracias, químico. Muchas gracias por su presentación. A continuación, nos va a presentar el programa de brucelosis desde el punto de vista de salud animal, la doctora Estela Flores Vázquez, subdirectora de campañas subsanitarias del Senacica. Adelante, doctora Estela. Gracias, este, pueden ver ahí mi, si se puede, si se alcanza a ver mis imágenes. Muy bien, este. No, doctora. No, no lo ven? No, todavía no. No, 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 no. Sí, ya se ve. Sí, se ve la de... Ya se ve, doctora. Ya se ve. Sí, Memo, sí. Sí. Bueno, yo sí la ve, sí. Doctora, bueno, este, hola, bienvenidos a todos y todas. Buenos días en nombre de Sader y el Senacica. Obviamente, la Dirección General de Salud Animal y, en específico, la Dirección de Campañas o Sanitarias, pues, envío un saludo y agradezco mucho la invitación y la integración de este equipo de trabajo que finalmente, como ya lo han mencionado todos los doctores que antes se dieron esta charla, pues, solamente con un trabajo interinstitucional podremos concretar el tema de una salud. Bueno, entonces, yo les voy a hablar de lo que es el programa de brucelosis aquí en México en relación a los animales. Bueno, está, las líneas estratégicas del Senacica, bueno, pues, tienen un marco de regulación sanitaria, por supuesto, una área de prevención de plagas y enfermedades exóticas y combate de plagas y enfermedades presentes, que es donde específicamente... Doctora, ¿se ve su presentación, doctora? Nada más que el título, no sé si sea el correcto, dice Campaña Nacional para el Control de la Garrapata. No, no, no. Bueno, esa es la que nosotros vemos, no sé si hay alguna, ahí hay una confusión ahí en la máquina de usted. Según yo, a ver, está aquí. Ok, eso. No, no, no. Descartar. Ok, déjeme. Yo sé por qué se presentó ahí esa. No hay problema, doctora. Perdón, no, no, no. Este, a ver. No, no, no. Es que hemos hecho presentaciones. Sí, sí. Dejar de compartir. Exacto. Dejar de compartir y volver. Voy, voy con eso. Perdón, eh. 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 Gracias. 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 Ahora sí. No. ¿Cómo puedo cerrar esta? Doctora Estela, si le causa algún problema, también me puede mandar la presentación a mi correo y desde aquí la presento. Porque vuelve a presentarla. Sí, es que no sé qué pasó porque yo no la tenía, he presentado eso, pero, perdón, ¿cuál es su correo? A ver, es, es Morales CDM, le voy a escribir en el chat. Morales. Morales, E de dedo, E del mundo, E de M, arroba, bajo, punto, oro. A ver, te estoy mandando, dice situación de eso, sanitaria, programa de Bruselas. Sí, vale, ya le presenté. Y entonces, porque no sé qué pasó aquí con esta de garrapatas. Vale, vale. Colegas, denos unos segundos y ahorita comenzamos. Sí. Perdón, ¿eh? Gracias. 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 Jorge. Gracias. 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 ¿Por qué no puedo...? ¿Por qué no puedo...? Es la mía, la de Ursela. Es la que he estado haciendo una copia de la otra, de las que presentan ellas. Hola, doctora. Ya tengo aquí su presentación. La voy a proyectar. ¿Excelente? ¿Sí? Sí. Ok. Muchas gracias. Listo. Ahora me dice y yo las voy pasando. ¿Vale? Sí. Disculpen los inconvenientes, pero bueno. Muchas gracias. Si puede pasar la siguiente. Mencionaba que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, la SADER lleva a cabo los programas para la sanidad y inocuidad de los alimentos. Entonces, las líneas estratégicas que establece el Senacica, pues es obviamente una regulación sanitaria, prevención de ingreso de plagas y enfermedades exóticas, que es una parte muy importante. Y el combate a las plagas y enfermedades que están presentes, que es donde se enfoca el trabajo de esta dirección de campañas subsanitarias, que es el establecimiento de estas campañas contra enfermedades presentes en el país. Y bueno, también el tema de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera, que tienen una parte fundamental en la transformación ya de los productos de origen animal y vegetal para el consumo directo en la población humana. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Desde presupuesto de los programas hasta acciones técnicas, normativas y de seguimiento para el programa de campañas subsanitarias. También contamos con el apoyo de 31 comités de salud animal o los organismos auxiliares que se les conocen. Aproximadamente mil personas, mil médicos veterinarios o tecnistas, entre personal administrativo además, trabajan dentro de estos organismos auxiliares que son como que la parte operativa del trabajo en campo para llevar a cabo las campañas. Y más o menos 2.500 médicos veterinarios responsables autorizados por el SENA-SICA para las actividades de salud animal en el campo 01 que es enrumiantes. Esto es, establecen en el libre ejercicio de su profesión, llevan a cabo acciones sanitarias específicas en campañas subsanitarias que viene siendo tuberculosis, por supuesto, brucelosis, rabia y garrapata. Siguiente, por favor. De cooperación con la Secretaría de Salud para poder llevar a cabo atención de enfermedades zoonóticas como es el caso de este. Y en el reglamento de la ley federal de salud animal, en el artículo 18, pues también habla específicamente de esa coordinación para el trabajo de entre estas dos instituciones. Y obviamente poniendo enfoques especial para la calidad de los alimentos de origen animal y pues en este enfoque ahí puede entrar, entra perfectamente la actividad de nuestra campaña nacional. También, pues tenemos el apoyo para esta actividad, pues la ley de la infraestructura de la calidad y por supuesto nuestras normas oficiales. Específicamente la norma 041 o 1995, que es donde se establecen los requisitos, los lineamientos para poder llevar a cabo la campaña nacional contra la brucelosis en los animales. La norma 054, que me regreso un poquito, la campaña nacional contra Bruselas. En este momento, pues tenemos un grupo interactivo para poder hacer la modificación de esta norma. Llevamos mucho tiempo con este trabajo, sin embargo, esperamos que podamos concretar en poco tiempo este trabajo de modificación. También tenemos la norma 54, que es para el establecimiento de cuarentenas, tanto animales y sus productos. La número 053, que son los requisitos mínimos para las vacunas, antígenos y reactivos empleados en la prevención y control de la brucelosis en los animales. Eso básicamente observado por los laboratorios, tanto de diagnóstico como los productores de biológicos para el control de la brucela. Y las 56, que son las especificaciones técnicas para las pruebas de diagnóstico que se realicen en los laboratorios que son reconocidos por la Secretaría a través del SENA-SICA para llevar a cabo el diagnóstico de la brucelosis en las especies animales. Siguiente, por favor. Bueno, esto ya lo han mencionado algunos de los doctores que participaron antes que yo. En México tenemos el 12.92% del territorio nacional reconocido como libre de esta enfermedad. Un paréntesis, a Sonora le acaban de dar un reconocimiento para como libre o en una fase muy avanzada en la regulación de Estados Unidos. El USA ya publicó en su regulación que Sonora ya tiene ese reconocimiento. Aparte del reconocimiento nacional, tiene ese reconocimiento internacional. Y bueno, de esto, hablando específicamente en la producción de ganado bovino, pues tiene la garantía de poder exportar los animales sin llevar a cabo, sin que sean castrados y sin que tengan que cubrir algunas pruebas. Y bueno, respecto a la condición subsanitaria del territorio reconocido en fase de rededicación, es el 29.16%. Esto es, en el mapa, pues lo que está un poco más claro, en color amarillo. Pero es importante, en este momento, la península de Yucatán está llevando a cabo gestiones y un programa muy intenso para poder declararse en poco tiempo como libre de brucelosis. Entonces, es importante considerar la actividad que en estas entidades se ha llevado a cabo, tanto para vigilancia como para el trabajo de erradicación de la enfermedad. Siguiente, por favor. Claudia. Ok, ahí está bien. Muchas gracias. Específicamente el objetivo de esta campaña es pues erradicar del país la brucelosis del ganado bovino, caprino y ovino con sus diferentes géneros. Entonces, es importante considerar que, si bien en el programa no es muy activo, nuestra norma oficial sí habla de brucelosis en cerdos. Y, eventualmente, se tiene que hacer un análisis integral en caso de que algún rebaño tenga contacto directo con cerdos y que puedan estar involucrados en un rebaño que ha tenido problemas en caso de dar un seguimiento. Y, bueno, específico, los bovinos, caprinos y ovinos en México tienen una prevalencia del 1% de brucelosis a nivel de ato. Esto es como que lo que buscamos al final de, en mediano plazo, tenemos, pues, como ya lo vieron en el mapa, una gran diversidad. Aparte de que, obviamente, las condiciones de producción, tanto producción tecnificada como abierta, producción y las condiciones del terreno, podemos tener una prevalencia muy baja. Pero, por ejemplo, hay rebaños tan pequeños que son, que están muy retirados de las cabeceras municipales. Y, entonces, es un programa muy, muy caro para poder estar haciendo el seguimiento, por ejemplo, de estos rebaños en territorios lejanos. Sin embargo, a través, como les mencionaba hace un momento, que son los operativos, los organismos auxiliares, tenemos esa oportunidad de llegar, no a todos los lugares donde quisiéramos, pero se hace el mayor esfuerzo para poder cubrir todas las unidades de producción dentro del territorio nacional. Siguiente, por favor. Un tema muy importante para el avance de esta campaña, pues, es la operación del CINIGA. ¿Qué es el CINIGA? Sistema Nacional de Identificación de Ganado. Tenemos una norma que regula la aplicación y la identificación de ganado. Actualmente, es obligatorio la identificación del ganado bovino y colmenas, ¿no? En otras especies es opcional. El productor puede acercarse, dar su registro como unidad de producción y poder identificar su ganado. Por ejemplo, la Asociación de Creadores en Ovinos y en Caprinos tienen un, los que están más organizados y que tienen, sobre todo, ganado para reproducción pie de cría, pues, hacen su, o ganado de registro, se inscriben en el padrón ganadero nacional para poder obtener los identificadores como los estamos viendo en la pantalla. Actualmente, se tiene un registro de 1.500.000 UPPs vigentes. Esto hay una actualización anual. También tenemos, está dividido, obviamente, por especie y la finalidad zootécnica que desarrollen dentro de esa unidad de producción. Entonces, más o menos es de 1.145.000 UPPs para ganado bovino. En Ovinos tenemos 135.000, Caprinos 50.000 UPPs, en colmenas 81.000 UPPs, en colmenas 81.000 UPPs reconocidas. Por sí nos traemos 38.000 UPPs y en equinos 46.000 UPPs. Es importante aclarar y tiene un nivel de importancia alto en el control de enfermedades que estas unidades de producción pueden tener una o más especies, dos, tres especies dentro de la misma unidad. Y entonces, esto hace, se tiene que ampliar el programa de vigilancia dentro de esa unidad en caso de que haya convivencia con otras especies cuando se haya diagnosticado algún problema en el ganado bovino o caprino. Siguiente, por favor. Dentro de la campaña específicamente para el ganado bovino, tenemos la operación del remo, que es el registro electrónico de movilización y está vinculado directamente al registro de los aretes sin higa. El arete sin higa, más que un arete identificador, solamente es todo un sistema que va ligado el número del arete específicamente a la unidad de producción donde ha nacido el ganado. Entonces, para poder mover ese ganado con la identificación, se hace un registro en este sistema. Generalmente, este sistema está basado en las leyes estatales donde les exigen con otros motivos, específicamente el control del avigiato y obviamente el control de la movilización de esos animales. El registro de la elaboración de una guía, les llaman diferentes guías sanitarias, guías de movilización, hoja de permiso. Pero al final del día, la intención es la misma, que tenga la autoridad, conocimiento del origen y el destino de los animales que pretende mover la persona. Entonces, eso nos ha ayudado mucho haciendo el vínculo con el arete de sin higa, la identificación de esos animales. Y entonces, en automático se registra el origen del animal y hacia dónde fue dirigido. Y entonces, con el registro de la UPP de origen y el destino, descargas el arete en la unidad donde nació y se carga en automático la unidad de destino. También es muy importante por el registro para cuando se llevan los animales, por ejemplo, a sacrificio. Desafortunadamente, bueno, pues no tenemos todavía esa infraestructura manejándose al 100. Como lo pueden ver, aquí en los estados que están marcados en verde, tienen ya una operación total de la movilización a través de este sistema. El 75-90% tenemos los estados de Baja California, Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Yucatán, que tienen un avance menor. Algunos estados, pues, ahorita, pues, en la Ciudad de México, todavía no tenemos ese implementado. Si hay registro de unidades de producción, si se mueven con el arete, pero, bueno, obviamente, pues, no tenemos una cantidad importante de unidades de producción de estas especies en el Distrito Federal, pero, bueno, esto poco a poco va avanzando. Y, bueno, ahora tenemos también un poco de dificultad en Morelos. Esto es debido, obviamente, porque tiene que ver mucho la organización de los productores y el registro y la intención que tengan ellos de dar de alta sus unidades de producción y, por supuesto, el registro de cada uno de sus animales. Siguiente, por favor. Una parte importante, ya mencionaba el químico, es el diagnóstico. Actualmente, en nuestro país, tenemos 113 laboratorios reconocidos para llevar a cabo el diagnóstico de brucelosis. De estos 113 que están distribuidos a lo largo de todo el país, tenemos aquellos que hacen las pruebas de tarjeta del 3 y el 8 por 111 de esos 113 laboratorios. Para llevar a cabo la prueba de ribanol, tenemos 108. Inmunodifusión en gel, son 19 únicamente. La prueba de anillo en leche, son 16. Fijación de complemento, 14. PCR, aun cuando no lo tenemos realmente normado, sí existe el trabajo y tenemos 8 laboratorios reconocidos para llevar a cabo ese diagnóstico. Y bacteriología en 4 del total. Sí, sí es tan amable de pasar la siguiente. Muchas gracias. Bueno, como ya lo mencionamos, la Dorma 041-SO-1995, que es el documento con el cual se basan todas las acciones técnicas para llevar a cabo esta campaña. Tenemos 5 condiciones específicas que tiene siendo la vigilancia epidemiológica, obviamente el diagnóstico, el establecimiento de cuarentenas, importantísimo el control de la movilización y el estatus. Algo que quiero recalcar, nuestra norma tiene la facultad de cuarentenar animales, la movilización de animales, pero no de los productos. No podemos ingerir directamente sobre aquellos productos que salen de una unidad de producción, independientemente del estatus sanitario. Eso ya sale de la jurisdicción de esta normatividad. Entonces, siguiendo también con este tema, la identificación y trazabilidad, como hace un momento les mencionaba con el CINIGA, tenemos la NOM 001-SAJ-GAN-2015, que es el Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas. Y aquí tenemos la colaboración, obviamente, de los registros de las UPPs, el REMO, como ya les mencionaba, el CINIGA y el CINAMOPE, que es el Sistema Nacional de Movilización Pecuaria, que establece, extiende los certificados sanitarios para poder llevar a cabo la movilización de animales, tanto dentro del territorio nacional y, bueno, que hace observable todos los requisitos sanitarios y entonces revisan antes de extender un certificado de movilización que esos animales o grupo de animales que pretendan mover hayan cumplido con los requisitos sanitarios que establece la normatividad vigente. Por favor, el siguiente, la siguiente, muy bien. Un tema muy importante es la prevención. Para impedir el ingreso de la enfermedad en los datos es principalmente por la introducción de animales infectados. Entonces, nosotros nos basamos mucho en, primero, los requisitos sanitarios, como lo mencionábamos, que establece la normatividad y la obligatoriedad de cualquier movilizador a solicitar su certificado, su sanitario y movilización, que lo que obviamente establece que ese animal o lote de animales que se pretenden mover ha cumplido con los requisitos sanitarios para poder, y esto se enfoca en origen y destino y obviamente finalidad de los animales. Entonces, como a manera de información, siempre estamos insistiendo mucho con los productores, que no permita el ingreso de animales sin que tenga el conocimiento de la condición sanitaria, que no los lleve a su ato, a su rebaño, porque si desconoce puede tener problemas y entonces después para eliminar el problema de la unidad de producción, pues es muy, muy complicado. Siguiente, por favor. El esquema de control que establece obviamente la normatividad dentro de un ato o unidad de producción, pues obligadamente tenemos que conocer el censo ganadero, cómo está integrado ese ato o rebaño, esa unidad de producción, hablando de animales mayores, animales pequeños, como esta es una esencia, es importante la identificación de los mismos, llevar registros de esta unidad de producción, un diagrama del ato, cómo está conformado, cuántos machos, cuántas hembras, cuántos, y la finalidad obviamente, y establecer un diagnóstico de situación inicial y bueno, dependiendo de eso, bueno, ya se toman las acciones que correspondan. Importantísimo el programa de limpieza y desinfección dentro de las unidades, el reemplazo de los animales, sobre todo cuando se trata de utilizar pie de cría. Entonces, el origen de esos debe de estar el productor 100% seguro de dónde proviene su animal. Siguiente, por favor. Dentro de cada unidad de producción, como ya lo mencionábamos, pues el censo ganadero, el número de cabezas, la clasificación vacas, becerros, sementales, importante la identificación con el siniga, los registros tanto de producción como reproductivos que lleven en el rebaño van a ser de mucha utilidad. Las instalaciones, pues número de corrales, parideros, barda perimetral, distribución del ganado, cómo lo tienen notificado dentro de las instalaciones, son de suma importancia para llevar el control, pues no solamente de la brusela, sino de cualquier otra enfermedad. Siguiente, por favor. Es importante llevar a cabo las pruebas rutinarias en el lato o pruebas a grupos especiales, por ejemplo, las vacas que han abortado, vaquillas que tienen ciclos muy abiertos, toros, pruebas a las vaquillas no preñadas, eliminación de animales positivos o segregación efectiva de estos. Hay un esquema que puede ayudarte a controlar el problema dentro de la unidad, segregando a los animales que han salido positivos, pero finalmente se van a ir a sacrificio. Entonces, lo más recomendable es que una vez que ya se tenga el diagnóstico, esos animales tengan que ir a rastro. Importantísimo, todo el programa de limpieza y desinfección para eliminar las bruselas. Tenemos varios productos como solución de hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio, solución de sosa cáustica, suspensión de cal, emulsión de clorina y solución de fenol a 1%. Pero esto obviamente depende, el técnico va a tener que tomar la decisión en función de las condiciones de la unidad de producción, porque pues si tenemos pisos que no sean lavables, pues es difícil llevar a cabo este control. Siguiente, por favor. Es muy importante la inmunidad de ato, es esencial en zonas de alta prevalencia llevar a cabo la vacunación de las crías con una dosis completa, si está reconocida la vacuna, y la vacunación en vacas adultas con una dosis reducida. Es importante que el reemplazo de estos animales, repito nuevamente, que sean de origen de fuentes libres de Bruselas, el estatus de la vacunación del ato de origen, es muy importante la separación, el aislamiento y la reprueba. Esto es, antes de que yo ingrese los animales, es importante llevar a cabo una prueba para tener la certeza de que estoy ingresando animales sanos a mi rebaño. Siguiente, por favor. Sí puede cambiar, por favor. Gracias. La protección de atos vecinos, lo que el propietario puede hacer, pues, es tener conversaciones con los vecinos. Muchas veces dicen, pues, yo cómo voy a obligar a mi vecino que tome acciones, ¿no? Bueno, pues, finalmente, este es hablando de una unidad que tenga problemas, pero cuando la campaña entra a hacer un trabajo de erradicación, pues, es un trabajo de toda la región. Se busca que todas las unidades de producción lleven a cabo las acciones y determinando una vez que una unidad de producción tiene el problema, pues, se hacen acciones específicas, manejo de los animales y de los materiales contaminados, y es importante el control del consumo de la leche bronca. Si nosotros, ya hablando en el esquema de la salud pública, no concretamos, primero, como parte de este trabajo de una salud, es buscar que el consumo de estos productos llegue a la población a través de procesos de pasteurización. Sin embargo, la tarea del SENA-ZICA es buscar que se elimine, obviamente, el origen del problema en relación a los animales. Siguiente, por favor. Continuando con un programa de prevención, pues, la vacunación. Es importante tener claro que para ninguna enfermedad existe una vacuna 100% efectiva. En el caso de la brucelosis, se busca, se considera que tiene una efectividad hasta del 85%. Obviamente, si no es manejada adecuadamente la vacuna contra la brucela, puede ser patógena para el personal que la aplica. Me llamó mucho la atención los diagnósticos que estaba manejando, los resultados que estaba manejando el químico Eduardo en relación a los diagnósticos de resistencia que han tenido, ¿no? Como ya lo mencionaron, el trabajo de un veterinario, de personal técnico que trabaja en los rebaños, pues, tiene un importante grado de convivencia y de riesgo de enfermarse. Esto es muy importante que la vacuna llegue a ser aplicada por médicos que tengan la capacitación para o la aplica o por lo menos la supervisa la aplicación y que esto vaya, con esto, disminuir el riesgo de que las personas puedan llegar a infectarse por un manejo inadecuado de la vacuna. Es importante esta consideración. No debe aplicarse la vacuna a machos ni en animales castrados. Y es importante la vigilancia de la red de frío para mantener la integridad y, obviamente, calidad del biológico. Las vacunas se aplican de manera subcutánea. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos varios, varios, este, presentaciones de vacuna. En México, la cepa S19 es muy estable, pues, no se ha observado cambios en su virulencia y o inmunogenicidad. Es un buen producto, solamente que quienes lleguen a utilizarla tienen que tener un registro porque mucho tiempo se dejó de usar esa vacuna en México y se reactivó. Sin embargo, este, es, es, se dejó de usar porque en animales adultos persisten, hay persistencia de títulos serológicos contra la fracción del hipopolisacárido. Disacárido dificulta el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, ha habido que, eh, ocasiones que, eh, en rebaños vacunados, eh, eh, se hace el diagnóstico y, 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 y te dan resultados positivos. Entonces, este, de, por eso se dejó de, de usar esta vacuna. Pero, sin embargo, para, eh, control de prevalencia sin trato muy altas, es, es muy buena esta, esta vacunación. El uso de esta cepa S19. Siguiente, por favor. Eh, en relación a, a, a esta, bueno, pues aquí están las especificaciones de, de, de cómo se usa la dosis clásica, cuál es la concentración y la dosis reducida. Ya son cuestiones muy técnicas. Siguiente, por favor. Bueno, eh, también tenemos la, la cepa RB51 de Brussela Bortus. Es, es, es de morfología rugosa, pues carece de la cadena O, de lipopolisacáridos. Esta característica le otorga cierta ventaja, ya que no, eh, induce la presencia de atin cuerpos que puedan ser detectados durante el muestreo dentro de la campaña, ¿no? Entonces, esta vacuna se ha usado, la recomendación que, eh, se use específicamente en, eh, eh, en zonas de baja prevalencia. Esto es para proteger al, a los, este, a la, a la recría. Y, obviamente, el diagnóstico que, eh, que es muy importante dentro de la campaña, de la campaña oficial, eh, eh, esta nos da, no hay, eh, interferencia a la hora de, de estar muestrando animales que han sido vacunados con esta, con esta cepa. Siguiente, por favor. Y, bueno, las especificaciones técnicas de esta cepa. Siguiente, por favor. Y, bueno, también es muy importante la vacunación de caprinos y ovinos. La cepa, rep, guión uno de Bruselas melitensis. Esta, este, pues, ahí está la dosis clásica que se usa en hembras de tres a cuatro meses. Y la reducida en hembras de cualquiera edad, aún gestantes. Es muy importante el uso de esta, de esta vacunación en cabras, sobre todo en las zonas de, eh, como ya lo veíamos, la distribución, eh, eh, por ejemplo, Guanajuato ha tenido un programa muy exitoso en la vacunación de estas especies, eh, San Luis Potosí en la zona del altiplano. Y, este, eh, en Oaxaca también, el sur de Veracruz. Entonces, hay varias, eh, 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 regiones que es indispensable el uso de esta cepa, eh, eh, para, para caprinos y ovinos. En novinos tenemos, eh, una prevalencia, pero muy, muy baja a comparación de los caprinos. Siguiente, por favor. La razón, pues, es, ¿por qué vacunar? Pues, vacunando protegemos a la población animal susceptible ante la posible exposición de la gente y, este, de, pues, en este caso, Bruselas. La ventaja de vacunar, pues, es un procedimiento económico, sobre todo cuando se cuantifican los beneficios y se compara con lo que costaría combatir la enfermedad. Si se aplica correctamente durante un periodo, se logra el abatimiento de la enfermedad en el ato. Eh, dicen los expertos que, bueno, va a llegar un momento en que, aunque yo siga vacunando, no voy a tener la erradicación total. Sin embargo, esa cantidad es manejable para poder hacer un programa de eliminación de los animales positivos y, entonces, poder erradicar el problema dentro del ato. Se ha demostrado que los altos problemas disminuyen considerablemente la tasa de crías, eh, eh, de, de pérdidas, pérdidas por aborto y, este, de un año a otro, la incidencia de estas pérdidas, pues, se, se nota de manera considerable. Se reduce de manera importante. Siguiente, por favor. Bueno, eh, los indicadores en general de la campaña para el cierre al 2021, en bovino se, se llegaron a hacer 4.8 millones de pruebas, eh, teniendo 10.000 animales positivos. En caprino solamente hicimos 230.000 pruebas con 3.000 animales positivos. Y en bovinos, 189.000 con 863 positivos. Eh, de esto se establecieron cuarentenas, las, eh, tenemos la, la clasificación por, por, por cuarentenas en unidades para, de producción de leche, de carne, las de doble propósito y el número de cabezas. Pero es importante también las cuarentenas que hemos liberado, eh, al cierre del, del ejercicio pasado. En bovinos se liberaron 825 atos con 36.000, eh, cabezas. En caprino se liberaron 140 atos con 9.000 cabezas. Y en bovinos fueron 148 con 7.000 cabezas. Siguiente, por favor. Es importante, estos datos, ustedes los pueden consultar en la página del CENACICA. Ahí tenemos nuestros indicadores trimestralmente, se hace la, 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 los cambios. En cuanto a las pruebas, siguiente, por favor. Sí, doctora, hasta la perdón que la interrumpa. Solo un mensaje a, un mensaje para nuestros colegas que están asistiendo a la reunión. Debido que estamos ya sobre el tiempo programado, queremos informarles que vamos a ampliar un poco la sesión, unos 30 minutos más, para que finalizando la presentación de la doctora Estela, haya oportunidad para que tanto nuestros colegas que están como ponentes, como ustedes que están asistiendo, puedan preguntar o hacer algún comentario. El chat está abierto y vamos a atender algunos de los comentarios que ya han vertido ustedes ahí y otros que vayan, que vayan a surgir. Solamente era para ese, ese comentario, doctora. Sí, ya, ya casi acabo. Muchas gracias. Bueno, aquí, siguiendo con los indicadores, la frecuencia nacional al cierre del, del año pasado traemos .058 en bovinos, en caprinos .39 y en ovinos .13%. Respecto a la vacunación, traemos una cantidad de 7,000 atos con 284,000 cabezas aproximadamente de bovinos. Caprinos, 13,000 rebaños con 201,000 cabezas y ovinos, 4,000 rebaños con 114,000 cabezas. Es importante. Este es el reporte que yo tengo en función de los programas que autoriza la Secretaría del Recurso, que la Secretaría y algunos estados, gobernadores de estados, aplican a la campaña. Esto es en relación. Habrá algunos productores que por, por su cuenta y que no registren esa vacunación, por ejemplo, pero sí llevan, tienen, seguramente debe de haber. Porque siempre me preguntan, es que no coincide la cantidad del registro de ventas con la cantidad de, de registro de vacunas. Esto es lo que nos han reportado los organismos auxiliares o los médicos responsables a través de nuestras coordinaciones en los estados. Siguiente, por favor. Igual, el número de pruebas y de animales positivos, no, se regresó. Ah, esto ya es el ejercicio 2022, perdón, sí tiene razón. Para el primer trimestre de este año, pues traemos 1,209 animales positivos de cerca de un millón de cabezas. Esto, que se han hecho pruebas, 50,000 en caprinos con 632 animales positivos y en ovinos traigo 49,000 pruebas con 88. Y, nuevamente, las cuarentenas liberadas que tenemos en este momento, esto es, se va actualizando el trabajo, son los 853 cuarentenas que se han liberado con cerca de 40,000 cabezas en ovinos. En caprinos traemos 145 con 9,000 cabezas y en ovinos 155. Un programa, siguiente, por favor. Esto es lo mismo para el primer periodo de trimestre de este año. Siguiente, por favor. Ya para no quitarles mucho tiempo, aquí es muy importante el programa de datos libres de brucelosis que llevamos a cabo, esto es a petición de parte, el productor solicita, hace su convenio con su médico responsable autorizado para que vaya a muestra de sus animales, se lleva al laboratorio. Y, una vez, con los resultados del laboratorio, se gestiona esa constancia de ato libre, tiene una vigencia de 14 meses y, actualmente, tenemos 5,855 atos de bovinos libres de brucelosis que, más o menos, ampara 842,000 cabezas. En caprinos traemos 219 rebaños con 22,000 cabezas, ovinos 415,000 atos con 53,000 cabezas. Y, en relación al diagnóstico de brucela ovis, traemos 251 atos con 3,701 cabezas. Estos son machos. Este programa, obviamente, nos da mucha garantía de la movilización de los animales y, obviamente, la producción de lácteos en esas unidades. Y, siguiente, por favor. ¿Qué pretende la campaña nacional? Pues, por supuesto, continuar con la disminución de la prevalencia en las zonas de control, llegar al menos al 1% a nivel nacional. Por supuesto, reforzar actividades de vigilancia epidemiológica. Esto es buscar la enfermedad. Programas de vacunación intensiva en zonas de alta prevalencia. Inspección sanitaria. Vigilancia en rastros, ¿no? Más que inspección, es una vigilancia en rastros. Toma de muestra para llevar a cabo el control. Importantísimo. El control de la movilización. Repito nuevamente, mi regulación me permite el control, establecimiento de cuarentenas y control de movilización de animales, no de productos. Entonces, es ahí donde la participación activa del SENACICA con la Secretaría de Salud, el área respectiva para el control de productos. Entonces, pues, le digo a la doctora Vero, yo te digo dónde están los rebaños infectados y la Secretaría de Salud nos tiene que apoyar para el manejo del producto lácteo que salga de esas unidades. Y, obviamente, la tarea pendiente, que es la actualización para la regulación y el fortalecimiento del sistema de trazabilidad y del remo. Esto es del registro de la movilización de los animales. Y, sí, con esto, pues, les agradezco mucho la atención. La última ya, si es tan amable. Y es importante, yo ahorita en el chat voy a mandar, tenemos la página del SENACICA, o se desentran a SENACICA, los programas nacionales, salud animal, desde ahí a campañas o sanitarias. Y ahí ya están los indicadores, tanto la campaña de Bruselas, que es el tema en este momento, pero también tenemos los indicadores de tuberculosis bovina, de rabia y de garrapatas. Entonces, por mi parte es todo. Les agradezco y ofrezco una disculpa por la tardanza. Muchas gracias. Doctora Estela, muchas gracias a usted por su presentación. Vamos ahora a atender algunos de los comentarios del chat. Voy a pedir a mi colega, el doctor Valdomero Molina, quien es especialista en diagnóstico y vigilancia y control de enfermedades zoonóticas de la OPS y panaftosa, que nos apoye en este ejercicio. Adelante, Valdo. Muchas gracias, Edmundo. Un saludo a todos los ponentes y participantes. Como no tenemos mucho tiempo, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Lo que más nos habéis preguntado es si podemos compartir las diapositivas. Les informo que hemos estado grabando esta sesión y que a posteriori se va a compartir a través de nuestras redes sociales. Se va a ser disponible en YouTube y buscando el título de este seminario, ustedes van a poder encontrar después de la ponencia en tiempo real, pues todas las ponencias que va a tener este seminario a lo largo del mes de mayo. Y así aprovecho también para hacer un recordatorio a los ponentes de hoy, que al ser los primeros, pues siempre resulta más difícil compartir la diapositiva, pues que nos la compartan a posteriori. Entonces, quien tenga preguntas, que las vaya escribiendo en el chat y vamos a ir seleccionando, porque si hay demasiadas, no las vamos a poder leer todas. Entonces, yo voy leyendo. Nos pregunta, ¿existe algún programa permanente de vacunación contra la brucelosis en ganado bovino y caprino? ¿Y cuál es su impacto? Sí, sí existe. Obviamente, la intención es que esta vacuna sea utilizada bajo la supervisión de los médicos y en coordinación con el Comité de Fomento y Protección Pecuaria en el Estado o el organismo auxiliar, como se le conoce. También puede ser empleada bajo el esquema, como ya les mencionaba, del programa nacional o cuando ellos adquieran la vacuna. Pero antes de iniciar un programa, tenemos que tener un diagnóstico de situación para ver si realmente se requiere esa vacunación o no es establecer. Alguien alguna vez dijo, es que hay que vacunar a todos en todo momento y a todas horas. No, no, es una herramienta muy valiosa, pero tiene que estar evaluado primero la condición sanitaria del rebaño para ver si es necesario. Porque cuando los animales están infectados, de nada sirve que yo vacune. Espero que sea su respuesta. Gracias. Prepárese que las siguientes creo que vienen para vos, para ustedes también. ¿Qué prevalencia colectiva, es decir, por ato, por especie animal, tienen ustedes por especie animal? Es una serie de preguntas. Si quiere ir respondiendo o le voy leyendo más. ¿Prevalencia colectiva de ato en pequeños y grandes rumiantes? Como lo mencionamos, ahorita, por ejemplo, el registro que yo tengo de la frecuencia nacional, por ejemplo, en bovinos traigo 0.08. Esto es de todas las actividades que se llevan a cabo. En caprinos traigo 0.36% y en bovinos 0.04. Ok, gracias. ¿Quién costea la campaña? ¿El Estado paga todo o los ganaderos pagan también? ¿Compensan ustedes por sacrificio a los ganaderos? Tenemos un programa compartido. Si bien es cierto, la Secretaría, a través del Senacica, otorga recursos para financiar las campañas en general, también hay una participación importante de los gobiernos estatales y de los productores. Cuando no tengo establecido un programa específico en la región, los mismos productores son los que aportan sus acciones y pagan la actividad, ya sea la vacunación o la prueba y el diagnóstico de los animales. Ojo, muy importante, como mencionaba al último, el programa de datos libres, pues sí, eso es a petición de parte. Si el productor quiere para vender, por ejemplo, su ganado de registro o el producto que sale de su rebaño, ellos consiguen a su médico y pagan tanto los servicios del médico como el diagnóstico y ya el trámite es gratuito. Nosotros no, la Secretaría no cobra por emitir una constancia. Sin embargo, obviamente el productor debe pagar los honorarios del médico y el diagnóstico del laboratorio. Muy bien, gracias. Preguntan también por las pruebas serológicas que se utilizan en animales, que ya lo he comentado, pero esta quizás sí es importante. ¿Cada cuánto tiempo retestan a los animales? En general, se hace una prueba anual, en el caso de los rebaños de datos libres, perdón, se hace cada 14 meses, a veces ellos adelantan por el manejo, pues hace cada 12 meses. Y el programa nacional establece una prueba general de la región, que le decimos barrido, y a través de eso se hace ya el diagnóstico, establece cuál es la situación de esa unidad de producción en la región y se establece un programa en caso de que haya infección, hay que eliminar los animales y se regresa entre 30 y 60 días después de eliminados los animales que salieron positivos, se vuelve a hacer un muestreo. Pero la intención es que a través de la vigilancia con las pruebas en campo o las pruebas de movilización o en los rastros, podamos determinar dónde están las unidades para que no se tenga que estar haciendo prueba a todos los rebaños todos los años. Entonces, se hace diagnóstico de la situación y dependiendo de la ubicación de las unidades, se llevan a cabo las acciones de limpieza en esos rebaños. No sé si, espero que haya quedado claro. Gracias, doctora. La próxima pregunta entiendo que estaría más dirigida al sector de salud pública. ¿Se ha realizado algún monitoreo de diagnóstico de brucelosis al personal de rastros, personal de laboratorio y médicos veterinarios y soternistas coadyuvantes? O quizás a ambos, ¿no? Salud y agricultura pueden responder. En la parte de laboratorio, ahí, Eduardo, ¿podrías responder, por favor? Digo, en la parte del programa que lleva algún monitoreo para sus médicos o para rastros, nosotros no lo llevamos, pero sí sé que en laboratorio el agente del INDRE monitorea a su personal. Entonces, no sé si, Eduardo, ¿pudieras contestar? Me parece que Eduardo... Ah, sí, sí, Eduardo. No está, Eduardo. Creo que ya no está. Bueno, tranquilo, pasamos a la siguiente pregunta, si no. Nada más les comento, en el área de salud animal no tenemos un programa dirigido para el diagnóstico en las personas, específicamente hablando de personal que atiende directamente. Se han dado casos, pero normalmente los médicos responsables, pues, cuando sienten o tienen sospecha de algún problema, pues ellos son los que directamente acuden. Pero no, desafortunadamente, no tenemos establecido como obligatoriedad el diagnóstico. Seguramente, también en las plantas TIF debe de haber algún seguimiento a los médicos como recomendaciones y demás. Pero nosotros, dentro del programa, pues, no tenemos como una obligatoriedad de estar haciendo el diagnóstico en persona. Sí, gracias. Edmundo, me dice Eduardo que tiene bloqueado su micro. No sé si puedes darle acceso para que él pueda responder también. Ya, ya debe de tener acceso. Creo que se salió y volvió a entrar. Ok. Pero ya tengo acceso. Respondiendo a la pregunta, entiendo el monitoreo general. Bueno, asociado a laboratorio, sí, nosotros hacemos un monitoreo, por ejemplo, a nosotros que hacemos producción. Y en general, si la pregunta es en general, sí tenemos algunos estudios donde se ha monitoreado, sobre todo la seroprevalencia, tanto en atos como factores veterinarios o bien rastros. Son un poquito antiguos, van del 2000 al 2010 más o menos. Pero sí hay algunos estudios que nos dan la seroprevalencia. Ok. Ok, gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo saben que hay reinfección en humanos si no aíslan y caracterizan las cepas? Eduardo, si puedes contestar. Sí, esta pregunta creo que igual es para mí. Sí, en algunos casos, de hecho, más bien sí estamos aislando y biotipificando las cepas. Es por ello que sabemos que es una reinfección, porque algunas veces no corresponde a la primera cepa. O bien, de acuerdo a los factores epidemiológicos, sabemos que esta persona convive es cuando se hace un buen estudio de caso. Se diagnostica a tiempo, hay una cura clínica, hay una disminución de títulos, el paciente tiene una alta, bueno, sanitaria. Entonces, posteriormente sigue consumiendo los mismos productos, entonces sabemos que es una reinfección, porque en ese caso sí podemos aislar e identificar la cepa. Gracias. La siguiente no es una pregunta en sí, es un comentario en relación a la vacuna RB51, la vamos a dejar, ustedes la pueden leer y demás. ¿Cuál es el porcentaje de animales vacunados en México? Como les mencionaba, el porcentaje es muy bajo. Por ejemplo, el registro que tengo en este momento para ganado bovino al primer trimestre de este año, estamos hablando de 47 mil cabezas en ganado bovino, 18 mil en caprinos y 10 mil en ovinos. Seguramente hay, insisto, otros animales que han sido vacunados, no con recursos federales o estatales, sino de manera personal por el ganadero, paga los servicios y entonces no se lleva ese registro. Gracias. De acuerdo a la norma oficial mexicana, ¿aún se le tiene que remunerar al productor sus animales que se mandan a rastro por la brucelosis? Bueno, no es establecido que la norma oficial mexicana obligue al Estado a pagar los animales. Sí tenemos un programa de apoyo cuando se hace un trabajo en la entidad, donde se lleva a cabo un trabajo coordinado con el gobierno del Estado, obviamente a través de los organismos auxiliares y se tiene un fondo para poder dar un apoyo. No es una indemnización, no es un pago como tal, pero es un apoyo porque el productor dispone del animal, lo venden, lo sacrifican y lo que él pueda obtener por la venta del animal en rastro, pero más el pequeño aporte que se le da por parte de la Secretaría por un programa de vigilancia y que haya resultado positivo a su animal, sí se les da un apoyo. No siempre ni toda la cantidad que quisiéramos, pero sí la Secretaría tiene una manera de apoyar económicamente, pero no es obligatorio, no está establecido en ningún lado que es obligación de la Secretaría pagar esos animales. Gracias. Maldomero, ¿hay alguna otra pregunta? Tienes apagado el micrófono. Ah, perdón. No, había otro comentario aquí sobre la dosis reducida de REV1 para pequeños rumiantes que han sido abandonadas en la mayoría de los países hace años por baja protección y que produce aborto. Si ustedes tienen algún comentario sobre lo que yo voy hablando, háganlo directamente. Preguntan nuevamente sobre la cobertura de vacunación. ¿Un animal contagioso de buzrelosis y se puede consumir su carne? Creo que la respuesta ya la ha dado anteriormente la doctora. refieren un indicador de desempeño en bovinos de 4, 818,369 con 10,059 positivos. ¿Sabrán el número de la población total del ganado bovino a nivel nacional? No sé si quieren responder. El registro nacional de las unidades de producción pues tiene establecido el censo, el CIAP en México, pues la cantidad de unidades de producción. Esto es muy cambiante. Tenemos, como yo lo mencionaba en el registro de las unidades, pues hablan de, no sé, cerca de, en ganado bovino, por ejemplo, cerca de 32 millones de cabezas. Pero, bueno, estas cifras es del trabajo que se tiene registrado. Como ustedes vieron en el mapa, no, a pesar de que es un programa nacional y que la Secretaría otorga recursos para llevar a cabo acciones, no en todas las entidades se ha logrado concluir el trabajo en todas las unidades de producción de esas entidades. Entonces, este reporte que yo les tengo es del trabajo que se han hecho y en función de aquellas unidades de producción que participan en la campaña, ¿no? Entonces, no, es difícil establecer qué cantidad de la población nacional ha tenido una vacuna, por ejemplo. Voy a ir saltando algunas de las preguntas porque son demasiadas, no va a dar tiempo para todo. Y voy a intentar ir alternando para que conteste Senaprece y Senacica, ¿ok? Si tenemos rifampicina o estretomicina en los centros de salud, ¿cuál puede ser un tratamiento, si no tenemos rifampicina o estretomicina, ¿cuál puede ser un tratamiento alternativo? Ya lo habíamos comentado en la presentación y es a base de toxiciclina con trimetropin. Entonces, todo depende. De hecho, son ya tratamientos que están de alguna manera revisados bibliográficamente para poder dar una opción para la sentida esterativa. Sin embargo, como ustedes lo verán en la presentación, que se va a compartir, ahí pueden ustedes tomar esos criterios. Gracias. ¿Cuál es la correlación entre prueba serológica positiva y aislamiento tanto en humanos como en animales? No sé, Eduardo, si tú tengas el dato. Aquí no entiendo muy bien la pregunta si se refiere a correlación entre lo que estamos, o sea, individual, porque si la pregunta es individual, ya que, o sea, se correlaciona perfectamente cuando aislamos un paciente agudo con la serología. Y, de hecho, podemos ver en qué fase de la enfermedad se encuentra. Si la pregunta es hacia la correlación poblacional, esa es la parte en la que estamos trabajando contra lo que estamos aislando en cuanto a la serología que estamos identificando. ¿Por qué no se incluye el monitoreo en equinos, ya que sabemos son portadores de la enfermedad? ¿Por qué no se incluye el monitoreo en equinos? En este momento, pues, la regulación no tiene establecido el trabajo específico para equinos. Nunca se ha establecido. ¿Qué programa de vigilancia se está realizando en ranchos cinegéticos o en la fauna silvestre? En ranchos cinegéticos, generalmente, ellos tienen un programa, sobre todo en el norte del país, cuando tienen un programa para el control de tuberculosis, también se establece brucelosis y, obviamente, buscando tener, pues, el ato libre. Eso es en los ranchos donde tienen como funcionar las actividades, tanto en ganado bovino como en otras especies. No hemos tenido, no ha habido ni posibilidad económica ni la infraestructura para poder hacer la vigilancia en otros especies, venados o parte de los animales de la fauna que forma parte del rancho cinegético. Sin embargo, ha habido ejercicios importantes. Hay gente que, investigadores, sobre todo, que han hecho algunos estudios, pero oficialmente no lo tenemos establecido. El recurso, pues, apenas nos da para atender las especies productivas y considerando esta especie, sí, bueno, pues, lo que han hecho algunos son monitoreos, especialmente lo que se refiere a tuberculosis. Sí, 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 sí La prevalencia de ato y no individual. Usted había dado la, ahora mismo no recuerdo, ¿usted había dado la prevalencia individual o prevalencia de ato, doctora? Yo hablé de la prevalencia en los atos de las diferentes regiones. Tenemos unas prevalencias pues muy bajas en algunas regiones donde hay en algunos otros una prevalencia muy alta. Este te di un panorama nacional. Entonces, eso lo pueden consultar así si quiere saber específicamente de un, me imagino que se refiere a las pruebas, todos los atos conjuntos en una región, ¿cuál sería la prevalencia? O la, porque también tenemos, ya tendría que ser muy específico cuando se trata de una prevalencia intra ato, bueno, pues ya habría que, que, que ver si, si, si tienen las características o la unidad de producción, podemos investigar si tiene los, los, los trabajos realizados para llevar a cabo su, su diagnóstico intra ato, ¿no? Entonces, entonces, sí, sí, sí hay datos en las regiones, en las diferentes regiones. Yo les mostré un panorama general, pero tenemos en, insisto, en la página del Senacica y tenemos información como muy específica por regiones, por estados. Ok. ¿Existe alguna metodología? Sí, perdón. Me comenta la doctora Vero que tienen que retirarse de la sesión por otro compromiso, pero nos va a seguir acompañando en otras sesiones. Yo considero que dado el tiempo también de nuestros ponentes, podemos ir cerrando la sesión del día de hoy. Hay muchas preguntas en el chat. Creo que no va a dar tiempo de atenderlas todas ahora, pero quiero comentarle a los asistentes que vamos a tener todos los martes del mes de mayo sesiones destinadas a Bruselosis, a la abordaje integral de la Bruselosis. El siguiente martes nos va a acompañar el doctor Ignacio Morillón Uría con el tema de Bruselosis humana generalidades y el doctor Oscar Bernard y el doctor Gonzalo Vera Bello con un estudio de caso muy interesante sobre Bruselosis caprina en Mendoza, Argentina. Les invito nuevamente a acompañarnos. Este, como puede, el día de hoy tuvimos más de 600 asistentes, entonces, vaya, es imposible tratar de atender todos los, las preguntas que surgen, también, pero en la agenda que se les compartió también amablemente los, los ponentes han colocado su correo por si hubiera alguna duda en particular que al final de la sesión quisieran abordar con ellos. Vamos a hacer todo lo posible para que además de, de que ustedes tengan acceso al video de la sesión, compartirles, compartirles las presentaciones, este, a través del registro de sus correos y, bueno, les haremos llegar la siguiente invitación. Les comento que para cada sesión, al igual que en esta, es necesario hacer el registro de la asistencia para recibir la liga de conexión y, y así va a ser. Entonces, eh, la doctora Verónica y su equipo, así como la doctora Estela, nos han apoyado mucho en difundir el cartel y la convocatoria y, 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 y de esa forma ustedes podrán, eh, obtener la liga de registro. Les agradecemos mucho, este, su asistencia y, y en especial al Sena Precia, al Sena Sica y a Pan Aftosa por todos los esfuerzos de coordinación para realizar esta sesión. Eh, les cedo la palabra a la doctora Verónica para, y a la doctora Estela por si tienen alguna última palabra de conclusión. Gracias, doctor Edmundo. Y sí, nada más, agradecer toda la participación y el interés porque en el chat hay muchas preguntas muy interesantes. Entonces, bueno, pues, por favor, hágala, hágala llegar a los correos electrónicos y, pues, eh, y invitarlos a que nos acompañen el próximo martes. Y gracias a, al Sena Sica, a la doctora Estela, así como a Pan Aftosa, al doctor Valdomero, que, que armamos e integramos este grupo para poder llevar a cabo este mes de la brucelosis. Gracias. Doctora Estela. Gracias. Eh, pues, no, nada más felicitarlos por este, por este trabajo. Me da mucho gusto. Qué bueno que hay muchos participantes. Eh, hay que invitar a más. Nosotros estamos haciendo la labor con, eh, con el personal en los estados, el, el área de salud animal. Y, bueno, pues, nuevamente agradecer, eh, a Pan Aftosa, a la UPS, eh, al doctora, eh, Vero, eh, y a todos los que colaboraron con este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valdomero. Unas palabras de conclusión. Por su participación. Eh, disculparnos también, pues, bueno, por los problemas técnicos de últimas horas. Siempre sucede. Los estamos ya mejorando para la próxima sesión. Y, por supuesto, todos ustedes son bienvenidos a la próxima y a las siguientes sesiones. que esperamos van a ser muy interesantes porque hemos traído unos ponentes eh, muy bien cualificados y que, y que, y que va a ser una, una experiencia.